Hola, vamos a resolver este problema juntos. Lo voy a leer en español. Miss Temez hizo 20 pasteles para vender el día de San Valentín. Los pasteles tienen el precio de $19.40 cada uno. El 13 de febrero ella vendió 8 pasteles y el resto los vendió el 14 de febrero. ¿Cuánto dinero ganó el 14 de febrero? Y para resolver nuestro problema vamos a utilizar la estrategia de cubos que tenemos aquí en el rectángulo amarillo del lado izquierdo. Vamos a empezar con el primer paso que es circular o subrayar. Y en este caso nosotros vamos a subrayar con un marcador de texto. El primer número que encontramos son 20 pasteles. Y dice que eso es todos los pasteles que ella hizo. Así dice la oración. Miss Temez made 20 cakes. So, hizo 20 pasteles. Después nos vamos a la siguiente oración y dice que $19.40 cada uno. Como es un número, lo hacemos highlight. Lo vamos a subrayar. Y eso, la palabra each también es muy importante porque implica un número. Y es el número uno. Cada vez que vemos la palabra each, significa que eso es el precio por la cantidad de uno. Muy bien. Ahora vamos a ir a la siguiente oración. Agarro otro color porque así diferencio mejor cada información. Aquí dice que el 13 de febrero vendió 8 pasteles y lo puse en color verde. Y en otro color lo que pasó después. Y los demás, que es el resto, los vendió el 14 de febrero. Muy bien. Ahora, basado en nuestro problema, en nuestro plan para resolver problemas, el siguiente paso es box. Donde dice box, lo que quieren es que nosotros pongamos en una cajita o rectángulo la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero ella ganó el 14 de febrero? Bueno, pues entonces vemos que aquí hay información de dos diferentes días. Voy a revisar mi oración y la primera es hacer 20 pasteles. Y mi siguiente paso es elaborar. En elaborar tengo que hacer un dibujo, una tabla, una gráfica, algo que me enseñe cómo voy a resolver mi problema. Que me ayude a entenderlo perfectamente. Antes de hacer operaciones, yo tengo que entender el problema para saber exactamente qué operaciones vamos a hacer. Entonces vamos a dibujar 20 pasteles. Voy a, escogí a hacer rectángulos y si notan, sigo el mismo color que tengo ahí arriba. Llevo 15, 16, 17, 18, 19, 20 pasteles. Muy bien. Y los hice del color naranja que es con el mismo que subrayé la oración arriba. Tú tienes tu papel, también haz los cuadritos. Eso te ayuda a entender siempre todo mejor. La otra información que tenemos es en azul y es el precio de cada pastel. 19.40. Y ese es el precio para cada uno de los pasteles. Muy bien. Ahora si me regreso al problema, la siguiente información dice que vendió 13, no, vendió 8 el 13 de febrero. Bueno, entonces vamos a separar esos 8 pasteles y vamos a anotar ahí qué significa. Significa que esos 8 los vendió el 13 de febrero. Excelente. Muy bien. Y ahora me voy a enfocar en la siguiente sección del problema. Dice los demás, que es el resto, los vendió el 14 de febrero. Ah, entonces todo lo que queda es del 14 de febrero. Pero te fijas, ya lo agrupé en ese color y ahí le voy a poner una nota de qué es lo que representa esa información. Y ahí dice 14 de febrero. Muy bien. Entonces ahora mi pregunta es cuánto vendió el 14 de febrero. ¿Qué sección tenemos que identificar para trabajar con esa? La rosa, perfecto. Sí, muy bien. Vamos a trabajar con la información que está en rosa porque es lo del 14. Y contamos ahí el número de pasteles que quedaron y nos quedaron 12. Entonces hay que repetir el valor de 19.40. ¿Cuántas veces? Sí, 12 veces. Excelente. Entonces anotamos el precio, 19.40 es el precio para cada pastel y lo vamos a multiplicar, que lo vamos a repetir. ¿Por cuántas veces? 10, 11 y 12. Excelente. Por 12. Muy bien. Conté todos los pasteles que tenía dentro de la sección rosa, que es lo que quedó para vender el 14 de febrero. Multiplicamos por 12. Y hacemos una nota de qué es lo que representa el 12. Y son los pasteles vendidos el 14 de febrero. Ahí anotamos, 0, 2, 14, que eso es lo que quieren que encontremos en este problema. Muy bien. Y vamos a multiplicar. 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. 2 por 9, 18. 8 y llevo 1. 2 por 1, 2. Más 1, 3. Como ya multiplicamos el número 2, tenemos que dejar ese valor posicional solo. Ahora multiplicamos el 1. 1 por 0, 0. 1 por 4, 4. 1 por 9, 9. 1 por 1, 1. Muy bien. Ahora vamos a sumar nuestros números. 0 y nada, 0. 8 más 0, 8. 8 y 4, 12. 2 y llevo 1. 1 y 3, 4. Más 9, 13. 3 y llevo 1. 1 más 1, 2. El punto decimal no se baja. Contamos los decimales en cada factor. Aquí tenemos 2. Aquí tenemos ninguno. 0. En total hay 2. De derecha a izquierda, movemos el punto decimal ese número de veces. Entonces, el dinero que ya reunió el 14 de febrero son 232.80. Con eso completamos la parte de elaborar, que fue nuestro dibujo y la de resolver, que es nuestra operación. Vamos a subrayar eso en amarillo y lo encontramos en nuestras opciones múltiples y con eso resolvimos nuestro problema. Nuestra respuesta es la letra C. ¡Excelente! ¡Muchas gracias!